Kimberly Delgado Álvarez es una de las modelos más famosas de Gran Bretaña Compartí algunas fotos en Instagram que han recibido más de 9000 me gusta Esta hermosa modelo es venezolana, nació el 21 de marzo de 1992 Es una influencer de Instagram con más de 1000 seguidores Tiene una figura muy hermosa, color cabello negro y color de ojos marrones Ella nos confiesa que desde pequeña quería ser modelo Es venezolana y tiene miles de seguidores Ella mantiene muy activa en las redes sociales y su creciente número de seguidores es prueba de ello Ella nos regala estas frases de motivación Cuando la flor florece las abejas llegan sin invitación Y cuando ya confías en ti mismo ya nadie puede detenerte Si te gustó este videíto suscríbete a Eli Vlogs y curiosidades Pronto estaremos subiendo más contenido Bye bye Chau desee Chau desee